Rusia se verá que continuará con sus avances militares en Ucrania hasta lograr todos los objetivos planeados y destaca determinados resultados ya conseguidos. El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha afirmado este viernes a los periodistas que uno de los objetivos fue defender a los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk contra las fuerzas ucranianas pronazis y elementos nacionalistas, enfatizando que ahora la gente cuenta con una vida normal en muchas localidades que se encuentran liberadas. Esta labor proseguirá hasta lograr todos los objetivos fijados ante la operación militar especial, ha recalcado el titular ruso. Entretanto, el ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, ha informado que la operación militar especial en Ucrania se va a realizar a un ritmo más rápido. Mientras se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania, catalogada como operación militar por Moscú, que tiene como objetivo la desmilitarización y desnazificación total de Ucrania, el presidente del país eslavo, Volodymyr Zelensky, afirmó el jueves que Rusia tiene actualmente bajo su control alrededor del 20% del territorio ucraniano. Las autoridades de Ucrania confirmaron el miércoles que el ejército ruso ya controla el 70% de la ciudad industrial clave de Severodónex, en el este de Ucrania, como parte de su campaña para controlar la región oriental del Donbass. Los militares rusos están consolidando sus posiciones en el este de Ucrania, lo que significa que se han retirado de la región central y el norte para seguir con sus objetivos principales, lo que significa que se han retirado de la región central y el norte para seguir con su objetivo principal, la desmilitarización de Donbass, ya que según el Kremlin, las fuerzas ucranianas tenían un plan B para lanzar una ofensiva en la región, incluso antes del inicio de la operación rusa. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo, gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.